Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola News, edición especial en este lunes 2 de agosto de 2021. Les saluda Galo Bair en esta producción realizada por Norsan Media. Y aquí estamos listos para informarles, ya estamos empezando un octavo mes del año y lo que queremos indicar es lo siguiente, que los casos de COVID-19 en todo el país continúan en aumento, mientras las autoridades siguen diciéndole a las personas que usen mascarillas, aunque esté vacunado o también, aunque no los he vacunado, también tiene que usar la mascarilla propiamente en estas regulaciones que se han hecho. Hoy, casualmente, los supermercados Publix, la cadena de supermercados Publix y también Walmart, comenzaron ya también a exigir que sus empleados usen mascarillas en el momento del trabajo. Pero hay otro tema importante que queremos destacar a continuación, y es acerca de la finalización de la moratoria para evitar los desalojos que venció el pasado sábado 31 de julio. Y con esto vamos a iniciar. La congresista de Carolina del Norte, Alma Adams, está patrocinando una ley con el fin de extender la moratoria de desalojos que venció casualmente el sábado con el fin de proteger a los inquilinos impactados por la pandemia de COVID-19. La Ley de Protección de los Inquilinos contra los Desalojos de 2021 fue presentada por la congresista Adams, que representa el Distrito 12, que contiene la mayor parte del Condado de Mecklenburg. La ley proporcionará una extensión de la moratoria de desalojos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC hasta el 31 de diciembre de 2021. La moratoria de los CDC expiró el sábado 31 de julio. La congresista Adams dijo que dado el resurgimiento de COVID-19, es más crítico que nunca evitar que millones de nuestros vecinos y sus hijos salgan a la calle. En junio, cuando los CDC decidieron extender la moratoria hasta finales de julio, la Corte Suprema declaró que sería necesaria una autorización clara y específica del Congreso a través de una nueva legislación. En un comunicado sobre la ley, Adams citó el Atlas de Equidad Nacional, que estima que más de 6.3 millones de hogares están atrasados en su pago de alquiler. Eso incluye más de 28.000 hogares en el Condado de Mecklenburg y un estimado de 206.000 hogares en todo el Estado. No es la primera vez que Adams actúa para extender la moratoria de los desalojos. El pasado 20 de julio, mandó cartas a funcionarios públicos del Condado sobre la posibilidad de extender la moratoria. Y a propósito de esta noticia sobre las moratorias, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó a la administración de Biden a extender de inmediato la moratoria, calificándola de imperativo moral, para evitar que los exodidencias sean expulsados de sus hogares durante el aumento de COVID-19. Veramente es una cifra que está aumentando cada día, y ya los casos de COVID-19, principalmente en todo el país y en todos los estados, está en auge. Y a propósito de este tema, también en el Condado de Mecklenburg, se han dado los detalles de los casos positivos de COVID-19 en personas que estaban completamente vacunadas. La incertidumbre y la confusión entre las comunidades que habitan en el Condado y en general todo el Estado es total. Para muchos, todo se está volviendo a complicar, tal y como sucedió al principio con la pandemia. Para otros, la desilusión es desconcertante, porque cuando se creyó que había una solución real y confiable frente a la pandemia, los nuevos altos índices de contagio por la variante Delta nos ponen de nuevo a dudar sobre la efectividad de las vacunas. En las últimas horas, funcionarios de la salud del Condado de Mecklenburg dieron a conocer por primera vez cuántas personas contrajeron el coronavirus después de estar completamente vacunados frente al COVID-19. Al menos 367 residentes dieron positivo por el virus entre el pasado 22 de marzo y el 27 de julio, a pesar de estar completamente protegidos. Esto equivale al menos al 1% de los residentes inmunizados, dijeron funcionarios del Condado. Los casos registrados se dieron con mayor frecuencia en el área de Charlotte. Esta es la primera estimación que el área de la salud pública del Condado de Mecklenburg ha podido proporcionar hasta ahora, aún presentándose algunas dificultades en la base de datos de vacunación de todo el Condado, para poder darse una información más detallada y precisa. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Bueno, y mientras los casos de COVID-19 van en aumento, también preocupa que estamos ya a muy pocos días para que inicien las clases. Estudiantes de cinco distritos escolares de Carolina del Sur regresan a clases esta semana. Según un experto en enfermedades infecciosas, si el Estado no logra reprimir el último aumento de casos de coronavirus, corre el riesgo de aumentar en mayor medida el brote de COVID-19. Más distritos de Carolina del Sur regresan a la escuela esta semana. Los estudiantes de cinco distritos escolares más en Carolina del Sur están regresando a la escuela esta semana. Los estudiantes de los distritos 1 y 4 de Florencia regresaron el día de hoy lunes. Los estudiantes del Condado de Pickens regresarán el día martes. Las escuelas del Condado de Ocony regresaron el día miércoles. Y el Distrito Escolar del Condado de Kirchhoff abre sus puertas el día jueves. Para el fin de semana, más del 10% de los 77 distritos de Carolina del Sur habrán comenzado sus años escolares. Los tres distritos de las escuelas del Condado de Greenwood y McCormick comenzaron el mes pasado. Los líderes escolares dicen que los estudiantes y maestros pueden usar máscaras, pero no pueden obligarlos ni siquiera con otro aumento en los casos de COVID-19 debido a una regla aprobada en el mes de junio por los legisladores estatales. Reportó para Ola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y así, los distritos escolares siguen modificando sus reglas para el inicio del nuevo año de estudios. Y por otra parte, una vez más, la Casa Blanca está analizando la posibilidad de poder enviar mascarillas gratis a todos los hogares de los primeros 10 estados donde se está presentando el mayor número de nuevos infectados por la variante Delta, entre los que se encuentra Carolina del Norte, que se ubica en la novena posición con más contagios dentro de la audión americana. En este momento se encuentra bajo consideración la posibilidad que el gobierno de Joe Biden envíe millones de mascarillas a todos los hogares en Carolina del Norte y en otros nuevos estados del país. El proyecto no es nuevo. Surgió por primera vez durante el gobierno de Donald Trump, pero su administración terminó descartando la propuesta debido a la postura polarizada que el expresidente tuvo con el uso de la mascarilla. Por su parte, la administración Biden siempre ha considerado que el uso de la mascarilla es la principal barrera para la no propagación del virus y más ahora con la variante Delta que es mucho más contagiosa. El actual mandatario aún no ha aprobado un proyecto que siempre se ha quedado en el camino. Fuentes cercanas al actual mandatario coinciden en que la idea del envío de mascarillas a los hogares, entre ellos los de Carolina del Norte, está a un paso de ser aprobado. Sobre la mesa se viene presentando una variedad de opciones e incentivos para que muchas familias utilicen las mascarillas, pero aún no se ha tomado una decisión final. Está claro que en el gobierno anterior se firmaron contratos con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y fabricantes textiles para la producción masiva de mascarillas bajo el programa America Strong por 640 millones de dólares. Se espera que en los próximos días la administración del presidente Biden dé los verde a este proyecto, que ayudaría muchísimo para enfrentar en Carolina del Norte a una variante tan agresiva como es la Delta. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Bueno, y ahora vamos a revisar qué otras noticias se están dando en estos momentos en las Carolinas. Por ello, pasamos hasta la sala de reacción donde se encuentra Alejandra Gallardo. Alejandra, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. ¿Cuál es lo más reciente que tenemos desde allá? Así es, un saludo para todos en el estudio de Hola News, edición especial. Estamos revisando la información de último momento. Aquí le presentamos lo más relevante. Union Academy Charter School comenzó a exigir cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal durante este mes, después de informar ocho casos positivos de COVID-19, según confirmó la escuela en una carta a los padres. La escuela fue una de las primeras áreas en regresar al nuevo año de estudios y originalmente había hecho que las máscaras fueran opcionales. Hasta el viernes, casi 100 estudiantes estaban en cuarentena, según la carta. Un hombre fue arrestado por huir de la escena después de que una adolescente fuera atropellada y luego muriera el sábado por la mañana en Hickory, Carolina del Norte. El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana en 20th Street Northeast, según la policía. Brianna Nicole Page fue atropellada mientras caminaba hacia el trabajo. Ella murió en la escena. Los oficiales dijeron que César Lozano Mendoza se entregó al Departamento de Policía de Hickory por el crimen. Fue acusado de un delito grave de atropello y fuga que resultó en lesiones o muerte y un delito menor por viajar en sentido errado. Lozano tiene una fianza garantizada de 15.000 dólares. Este mes, los niños no acompañados de la frontera de los Estados Unidos comenzarán a llegar a Charlotte, Carolina del Norte para ser colocados temporalmente con familias de acogida debido a la falta de espacio en los refugios de admisión de emergencia en la frontera. Los niños solo se quedarán con las familias de acogida durante 45 a 60 días. Las familias deberán tener una licencia para dar refugio y se aplicará en caso de que las familias también quieran acoger a niños de Carolina del Norte. Ya estamos muy bien informados. Regresamos cámaras y micrófonos que tengan una extraordinaria tarde. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandra, por ese informe de nuestra sala de noticias. Y ahora es momento de nuestra primera pausa comercial. Y al regresar, fueron extendidos el servicio o programa de comidas en Carolina del Sur hasta el mes de diciembre. Los detalles al volver aquí en Hola News, edición especial. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News. Ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News. Contando tus historias. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Gracias por seguir conectados aquí con nosotros a través de Hola News, edición especial. Recuerda que estamos a través de las redes sociales escuchando también sus comentarios. Y vamos a otros temas. Fueron extendidos hasta el mes de diciembre los suplementos SNAP de emergencia antes de que expiraran, los cuales son financiados por el gobierno federal para los ancianos, jóvenes y también para los habitantes de Carolina del Sur que se encuentran en riesgo por bajos ingresos. El gobernador Henry McMaster y el director del Departamento de Servicios Sociales DSS de Sur Carolina, Michael H. han extendido el plazo para los suplementos de emergencia financiados por el gobierno federal para personas de edad avanzada, jóvenes y en riesgo de Carolina del Sur de bajos ingresos que participan en el suplemento Programa de Asistencia Nutricional SNAP. Dado que el estado ya no se encuentra bajo un estado de emergencia declarado, los suplementos debían expirar el 1 de agosto del 2021. Los habitantes de Carolina del Sur que reciben beneficios de SNAP utilizados para la compra de alimentos domésticos continuarán recibiendo el suplemento mensual hasta el fin del año. Aproximadamente 295.000 hogares que representan a 610.000 clientes del DSS reciben actualmente asistencia de nutrición suplementaria en Carolina del Sur del programa SNAP financiado con fondos federales, según la carta del 28 de julio del director Leach al gobernador McMaster, en la que solicitaba autorización para solicitar la extensión. Las asignaciones de emergencia suplementos financiadas al 100% por el gobierno federal se han proporcionado a los hogares beneficiarios en Carolina del Sur desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. El director Leach continuó Si bien los montos de las asignaciones de SNAP varían según el tamaño del hogar, los ingresos, los gastos contables del hogar y otros requisitos federales de elegibilidad, la asignación de emergencia promedio para un hogar de 177 adicionales por mes. Nuestro deber moral y ético durante la pandemia de COVID-19 es proteger la vida de los habitantes de Carolina del Sur más vulnerables, nuestra población anciana, joven y en riesgo. Actualmente el Departamento de Servicios Sociales está brindando a 610.000 habitantes vulnerables de Carolina del Sur beneficios de asistencia nutricional suplementaria para la compra de alimentos domésticos, dijo el gobernador McMaster en respuesta. Para continuar con las asignaciones de emergencia, el DSS presentó una declaración de agencia administrativa a la División de Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y recibió la aprobación el 29 de julio. La agencia renovará su solicitud con el USDA mensualmente hasta el final del año. Reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Bueno y ahora regresamos a Carolina del Norte. Los contribuyentes del condado de Mecklenburg en este estado ya están recibiendo a partir de hoy la factura de sus impuestos las cuales deben pagarse antes de los primeros días del próximo año para evitar los intereses. A partir de hoy el condado de Mecklenburg comenzó a enviar por correo las facturas de 2021 por impuestos sobre bienes inmuebles, propiedad personal individual y propiedad personal comercial. Las facturas vencen el 1 de septiembre de 2021 y deben pagarse antes del 5 de enero de 2022 para evitar intereses. Este año aproximadamente 462 mil facturas de impuestos se enviarán por correo a los contribuyentes de todo el condado para determinadas propiedades cuyos registros o valor tributario se encuentren bajo apelación formal o informal. Todas las facturas de impuestos pagadas a partir del 6 de enero de 2022 tendrán una tasa de interés del 2% para enero. Se cobrarán intereses adicionales por un monto de 75% para febrero y todos los meses a partir de entonces hasta que se pague. Cualquier contribuyente que tenga dificultades para pagar su factura puede comunicarse en el mes de agosto con la Oficina de Recaudador de Impuestos. Se recomienda a los contribuyentes que no esperen hasta diciembre o después de que la factura esté en mora para expresar su preocupación por su capacidad de pago. Para aquellos con cuentas de garantía hipotecaria sus facturas de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria se envían directamente al titular de la hipoteca para su pago y el propietario recibe una notificación de impuestos sobre la propiedad de la Oficina del Recaudador de Impuestos. Y ahora es momento de revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Aquí está ya Suhaila Mohamed con nosotros para el pronóstico del tiempo. Efectivamente muchísimas gracias acá nuevamente un placer enorme acompañarlos a través de Eula News edición especial que les trae la información a primera hora. Y yo ya estoy listo para darles el reporte climático. Mañana martes 3 de agosto en la ciudad de Charlotte contaremos con un cielo prácticamente cubierto. Las máximas se elevarán a los 84 grados las mínimas en los 65 grados. Los vientos se estarán desplazando del noroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 66% de humedad. Por la noche en la ciudad Reina se espera un cielo prácticamente cubierto y de esta manera nos dirigimos hasta Charleston Carolina del Sur donde este martes se esperan formaciones de tormentas dispersas durante el día. Muy importante que tenga la mano su impermeable. Las máximas de 85 grados las mínimas estarán en los 73 grados. Los vientos se estarán desplazando del sur al suroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 83% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston se esperan formaciones de tormentas dispersas por lo tanto se espera bastante lluvia en este día. Ese es el pronóstico del clima detallado para que usted organice su día y por supuesto siga conectado con Noranios Edición Especial Nos vemos mañana. Muchas gracias Suja y todavía nos queda todo el mes de agosto que es el más caliente del año. Y vamos a otros temas un grupo de senadores estatales de Carolina del Sur continúa viajando por el estado con tres audiencias públicas sobre cómo trazar nuevos distritos para los escaños de la Cámara y también del Senado del Estado incluyendo también para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un grupo de senadores de Carolina del Sur continuará viajando por el estado esta semana con tres audiencias públicas más sobre cómo trazar nuevos distritos para los escaños de la Cámara y el Senado de Carolina del Sur así como para la Cámara de los Estados Unidos uniéndose al trabajo de redistribución de distritos esta semana en un comité de la Cámara que lleva a cabo una reunión organizativa el día martes en el State House. Tanto el Comité Ag-Oc de la Cámara de Representantes como el subcomité del Senado utilizarán los nuevos datos del Censo de los Estados Unidos 2020 para dibujar estos mapas de los 46 distritos del Senado estatales, 124 distritos de la Cámara Estatal y 7 distritos de la Cámara de los Estados Unidos. La reunión del subcomité del Senado se llevó a cabo el día de hoy lunes en el área de Greenville, el día martes será en Florencia y el miércoles en Beaufort. Reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Muchas gracias Lilia por ese informe y ahora es momento de una nueva pausa comercial y al volver Juan Carlos Berilla nos trae un análisis de los nuevos cambios que se han hecho en el TPS y también en el tema DACA. Todo esto al volver aquí en Hola News Edición Especial. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata, tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia, trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás, preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos si se puede. Noticiero Hola News Edición Especial Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV Canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News Contando tus historias. Hola News Edición Especial La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas Hola News Contando tus historias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hola News Edición Especial Y a través de este noticiero le hemos contado muchas veces de temas importantes para nuestra comunidad Pero ahora más que nada vamos a ver cuáles son las últimas novedades que tiene acerca del tema de DACA y también del TPS Vamos enseguida con Juan Carlos Vililla que nos tiene un amplio informe de lo que está pasando ahora y en estos momentos Compañeros y televidentes ha comenzado el mes de agosto y comenzamos el mes y el tema de la reforma migratoria del TPS del DACA se mantiene en vilo queremos saber acerca de qué es lo que está sucediendo con estos temas en este momento en lo relacionado con la inmigración Estoy con el abogado Carnel Johnson Abogado pues comenzando ahora el mes de agosto ¿Cómo se encuentra en este momento el DACA el TPS todo lo de la reforma migratoria? Bienvenido a Noticiero La News Gracias Con respecto a DACA recibimos una decisión muy importante de la corte en Texas está en el quinto distrito federal básicamente diciendo que los aplicantes por la primera vez no pueden seguir con sus aplicaciones de DACA eso no tiene un impacto para la gente o los jóvenes que están renovando DACA pero yo creo que vamos a tener otra apelación a la corte suprema por supuesto eso es muy importante que la gente que tienen DACA saben eso que es un proceso legal y este caso va a seguir a la corte suprema independiente de eso cosa que es muy curiosa es que pocos meses atrás el presidente con su director del departamento de Homeland Security empezó un programa un proceso para formalizar reglas sobre DACA y eso para mí es una indicación que este presidente y su administración están siguiendo la ley federal con respecto a eso eso es importante para pagar atención a eso también este presidente tiene poder para hacer otra acción executiva también independiente de la acción executiva del presidente Obama con respecto a TPS estamos esperando para una decisión o más noticias de gobierno sobre eso yo sé que la fecha de 4 de octubre es muy importante para mucha gente pero vamos a ver si nada pasa realmente yo quiero mi consejo a mis clientes es tenga paciencia prácticamente yo no sé si el gobierno tiene la capacidad para para enforcear deportaciones en esa manera realmente yo dije que en la corte de charlotte por ejemplo la corte de emigración de charlotte hay 50 mil casos y solamente si solamente hay cuatro veces y realmente la corte anunció que ellos van a abrir otra corte de emigración en este estado en raleigh porque tenemos más capacidad para procesar esos casos para mis clientes y para las personas que tienen TPS mi consejo es tenga paciencia tenga paciencia habla con sus abogados o abogadas sobre este proceso y vamos a ver pero tenemos hasta el 4 de octubre pues como dice el abogado carnel johnson hay que tener paciencia los que tienen DACA TPS mucha más paciencia con la reforma migratoria al abogado carnel johnson de johnson and nicholson muchas gracias por haber estado abogado con nosotros en el noticiero hola news gracias a juan carlos belilla por ese informe importante para nuestra comunidad y ahora es momento del capitán gato que está listo acá con nosotros para la historia detrás de historia en los deportes los juegos olímpicos el fútbol es hoy lo que llama la atención en México porque el trío olímpico la sub-23 con tres refuerzos está en semifinal va a enfrentar nada menos que a Brasil después de golear pero golear de una manera grosera a Corea en los cuartos de final y contra lo que mucha gente pueda pensar Corea no fue un rival fácil lo cierto fue esto el tri se metió y alcanzó la meta de Corea seis veces pero Corea tuvo cuando menos cuatro o cinco oportunidades más para anotar fue la figura de Memo Ochoa y el resto del equipo lo que permite al tri mañana a las cuatro de la mañana martes tiempo de Charlotte jugar contra Brasil vamos a ver si sale medalla de estos juegos olímpicos bueno y así llegamos al final nuestra entrega informativa del día de hoy ustedes quédense siempre con nosotros conectados a través de las redes sociales que estaremos detallando e informando a cada instante con nosotros hasta mañana con más noticias aquí en Hola News edición especial muchas gracias